MÚSICA Un acto de clausura que hemos querido celebrar en la localidad de Alba de Tormes, que junto a Ávila ha sido sede de esta exposición Teresa de Jesús, maestra de oración, que bajo el sello de las edades del hombre y con la colaboración organizativa de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, se ha centrado en la figura de Nuestra Santa. De la Santa en este año 2015, precisamente en el quinto centenario de su nacimiento. Sin lugar a dudas, esta exposición, tanto por su dimensión cultural como por su vertiente patrimonial y por su potencial turístico, ha sido el gran evento de este quinto centenario de su nacimiento. Una exposición que se ha desarrollado por primera vez en dos provincias diferentes de nuestra comunidad y centrada en una figura universal de nuestra historia. Una exposición que ha destacado entre las más de 1.200 actividades organizadas desde la Junta de Castilla y León y que ha contado con la colaboración interinstitucional y con la colaboración público-privada. Gracias a la comisión del quinto centenario y a todos los agentes implicados en esta conmemoración cultural. El pasado 23 de marzo, como recordaba el obispo de Ávila y con la presencia de su majestad la reina doña Sofía, abría sus puertas esta exposición, que de forma muy ambiciosa se desarrollaba en cuatro sedes en dos ciudades diferentes, con más de 200 obras de arte procedentes de toda España y que han recogido el testimonio de los mejores artistas de la pintura y escultura de todos los tiempos, y el banando un discurso argumental que ha seducido a más de 400.000 personas hasta la fecha de hoy. Pero desde hace muchos meses antes, la Junta de Castilla y León venía preparando con diversas actuaciones este gran evento. Actuaciones desarrolladas en Alba de Tormes, con actuaciones en la Iglesia de San Juan y en el Convento Carmelita de Alba de Tormes, y actuaciones también en Ávila, donde se han ejecutado actuaciones en la Iglesia Convento de Santa Teresa, en la Catedral, en la Ermita del Humilladero, y en los próximos días se acometerá una actuación de restauración en la Ermita de San Segundo. Además, de la mano de la anterior alcaldesa de Alba, querida Conchi, se promovió la Declaración de Bien Interés Cultural del Conjunto Histórico, y se ha redactado y aprobado el Plan Especial de Protección, una herramienta eficaz para mejorar el conjunto urbano, especialmente de cara a este año teresiano. Junto con otras intervenciones realizadas desde la Consejería de Cultura y Turismo en Alba y en Ávila, suponen una importante inversión en Alba de más de un millón y medio de euros. En otro orden de cosas, desde la Consejería de Cultura y Turismo, y conscientes de la importancia de este gran evento como ha sido el V Centenario, hemos elaborado un plan de promoción del V Centenario, en el que la exposición de las edades del hombre era uno de los pilares fundamentales. Un plan que nos ha permitido la internacionalización de este producto turístico especializado de calidad, con presencia y actuaciones concretas en 14 países en tres continentes. Y lo hemos hecho en base a unos criterios organizativos que han marcado la hoja de ruta a seguir, buscando el equilibrio entre promoción y comercialización en todas nuestras acciones, promoviendo la internacionalización del producto especializado, apostando por la colaboración institucional en todas las escalas administrativas y la colaboración público-privada, brindando al sector empresarial todo el apoyo y protagonismo que se merece. Para conseguir estos objetivos, hemos trabajado en diversos ámbitos organizativos. Lo hemos hecho creando un producto turístico especializado, potente a nivel nacional e internacional, que va más allá del V Centenario, estableciéndose como uno de los itinerarios regionales la Ruta Teresiana en Castilla y León. Trabajando mano a mano con los diferentes agentes, como puede ser a nivel internacional Tour España, los Institutos Cervantes o las Casas de Castilla y León en el extranjero. Promocionando este turismo, este producto y canalizando su comercialización a través de presentaciones y encuentros comerciales con operadores internacionales, dentro y fuera de las fronteras españolas, tanto en los diferentes certámenes feriales a los que hemos asistido como aquellos que hemos organizado desde la Junta de Castilla y León. Con una decidida colaboración, y esto es importante, con empresarios del sector, que se han involucrado en una acción promocional como es la tarjeta turística V Centenario, que ha ofrecido descuentos y ventajas en más de 370 empresas de toda la región. Con la importante promoción que ha llegado a través de nuestras empresas colaboradoras de ámbito nacional, con las que el V Centenario se ha amplificado a través de todos sus canales. Hemos potenciado la promoción de las edades a través de las redes sociales y herramientas de promoción online, de acuerdo con la demanda de las nuevas tecnologías. No solamente con datos estrictamente turísticos, sino también datos de impacto económico en el sector a través de la generación del gasto turístico. A falta del dato definitivo de cierre de hoy, el gasto generado por las edades del hombre es de 65,6 millones de euros. En ambas sedes, el gasto medio por persona y día ha sido de 113 euros para establecimientos reglados y de 50 euros para establecimientos no reglados. Y algo importante, en cuanto a la valoración de los visitantes, la exposición ha recibido una valoración media global de 8,8 puntos sobre 10. Destaca la alta valoración que se ha dado al contenido de la exposición y al nivel de accesibilidad. Quiero destacar hoy en Alba de Tormes la importancia que tienen las edades en el sector turístico, en el impulso de nuestra oferta turística. Así, las actividades más realizadas, además de acudir, obviamente, a la exposición, han sido visitar el arte y el patrimonio histórico de Ávila y de Alba de Tormes, seguidas de visitar la ciudad o localidad y de disfrutar de su gastronomía. Todas estas cifras avalan nuestra política de sinergias entre la cultura, el patrimonio y el turismo, apostando por el patrimonio cultural y los eventos y conmemoraciones culturales como elementos generadores de riqueza y que se convierten en recursos turísticos en sí mismos. Y con esta premisa, despedimos hoy en Alba de Tormes un importante capítulo de la historia cultural de nuestra región, una exposición que se ha convertido en la actividad más multitudinaria de este quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y que ha unido a Ávila y Alba de Tormes, cuna y sepulcro de la Santa, a través de una ruta turística, de un itinerario cultural que sin lugar a dudas perdurará más allá del quinto centenario. Además de despedirme, quiero agradecer de forma especial a la Fundación Edades del Hombre su enorme esfuerzo organizativo, la delicada composición en esta muestra y su acierto ante un brillante resultado. Gracias también a todos los agentes implicados en la promoción, difusión, restauración, programación y comercialización de este gran evento cultural y artístico, que ha posicionado a Castilla y León como destino de turismo religioso y cultural a nivel internacional. Gracias a los medios de comunicación que nos han ayudado en esta importante tarea. Y especialmente, quiero agradecer a los ciudadanos de Ávila y de Alba de Tormes su acogida y participación. Como saben, el próximo año celebraremos en la ciudad zamorana de Toro una nueva edición de las Edades del Hombre, un proyecto de comunidad en el que trabajaremos como siempre para que con la ayuda y colaboración de todos constituya un nuevo éxito.